Eso ocurrió hace más de 50 años, pero la herida sigue intacta. Cuando era niño, Mark fue abusado sexualmente por el sacerdote que oficiaba en esta parroquia. Incluso hoy, le resulta muy difícil volver a este lugar. Sigo sintiendo todo lo que pasó antes, aunque haya sido hace 50 años. No me atrevo a entrar en la iglesia, no puedo. Estos abusos sexuales fueron cometidos por un sacerdote remunerado por el Estado. En Bélgica, a diferencia de muchos otros países europeos, las religiones son financiadas directamente con fondos públicos, un sistema que a Mark le gustaría que fuera modificado. Es un tema que me indigna porque se castiga a alguien que ha sido declarado culpable de actos violentos, abusivos, pero no debería seguir siendo remunerado. ¿Sobre todo por el Estado? Sobre todo por el Estado. A Rick de Villers también le gustaría que este debate volviera a ponerse sobre la mesa. Este sacerdote jubilado fue uno de los primeros en denunciar los abusos sexuales en la iglesia. Desde la reciente emisión de un documental que les dio voz a las víctimas, ha recibido decenas de nuevos testimonios. Algunos critican el sistema de financiamiento de las religiones en Bélgica. Es muy doloroso para las víctimas. Es como si las autoridades belgas subvencionaran a los autores de estos crímenes. El sistema financiero, la forma en que se le paga a la iglesia belga y a los sacerdotes, debe ser reformado imperativamente. Esto no es la Edad Media y no puede seguir así. Sin embargo, aunque el Estado financie las religiones en Bélgica, tiene poca influencia sobre sus instituciones. Como consecuencia, no tiene los medios para despedir a un sacerdote culpable de pedofilia. Tras el escándalo, el Ministerio de Justicia solo pudo pedirle a la iglesia que retirara estos perfiles de la lista de personas pagadas por el Estado. Hace unos meses escuché que aún quedaban unas 10 personas cuyos expedientes debían ser evaluados. Varias personas están en proceso de dejar el sacerdocio. Se dicen que no pueden seguir ejerciendo un sacerdocio. Tenemos que encontrar la manera de decirles, creo que debe retirarse por completo. El sacerdocio no es para usted y todo esto está sucediendo. El debate es aún más acalorado si se tiene en cuenta que la iglesia católica absorbe el 85% de los fondos públicos destinados a las religiones. Este diputado es miembro de la Comisión Parlamentaria de Investigación creada a raíz del escándalo. Sabe que durante los debates se planteará la cuestión del financiamiento público de las religiones. Lo que puede ser un problema es la forma en que se reconocen las religiones. Para algunas religiones, como el catolicismo, que es la religión histórica en Bélgica, el financiamiento se basa en el número de habitantes de un municipio, independientemente del número de feligreses o de la orientación filosófica de los habitantes. Por ende, el descenso del número de fieles no repercute en el financiamiento de la iglesia católica. Sin embargo, desde las revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, algunos belgas han decidido desbautizarse. En la parte superior de la página debemos indicar la diócesis a la que remitimos la carta. El dueño de este bar ayuda a sus clientes a rellenar los formularios necesarios. La apostasía es un gesto simbólico para Kathleen. Cuanta más gente lo haga, más probabilidades habrá de que los políticos, que al final son quienes toman las decisiones, vean que no está bien que la religión y sus instituciones reciban dinero gratis. Legalmente no es algo que le dará menos recursos a la iglesia, pero quizá al final se produzca un cambio. En solo unas semanas, decenas de personas ya le han pedido ayuda a Steve. Se trata de abrir el debate sobre cómo tratamos la religión para alcanzar un laicismo generalizado en el que la gente tenga el derecho individual de creer. ¿Cómo vamos a poder organizar la separación de iglesia y Estado de forma saludable? Los defensores del financiamiento belga de las religiones creen que este sistema permite cierto grado de vigilancia de las religiones, un punto que se ha vuelto crucial desde los atentados islamistas de 2016 en Bruselas. Pero esta especialista afirma que este argumento solo es válido hasta cierto punto. Bélgica se ha comprometido firmemente en prohíber apoyo financiero al islam, con la idea subyacente de que esto favorecerá la creación de un islam democrático. Pero nos dimos cuenta de que la falta de control y la confianza en las autoridades públicas ha complicado mucho esta tarea. A algunos les gustaría cambiar la ley y que las ayudas económicas fueran proporcionales al número de fieles, como en el vecino Luxemburgo, donde esta reforma ha dejado a la Iglesia Católica con graves problemas financieros.